Escuché a Rob Rosenfeld sobre David, un hombre que estaba buscando comprar un terreno. Y encontró uno muy bueno en Australia por 10.000 dólares y lo compró. Sin embargo, una semana más tarde lo llamó una compañía petrolera, ofreciéndole 10 millones de dólares por esa tierra. Eso sí, con la condición que tenía que estar en Australia dentro de 24 horas para firmar el contrato. Apenas cortó el teléfono, David corrió al aeropuerto. Necesito urgente un boleto para Australia, le dijo David a la recepcionista. Lo siento, dijo ella, ya todos los vuelos están llenos. Es que esto es urgente. David sacó 50.000 dólares y se los entregó al gerente. Tome, necesito que me suba al próximo avión. El gerente aceptó. El único problema es que el lugar que tenían disponible era el baño. Ahí David iba a tener que pasar el largo vuelo. En este mismo vuelo, sentado en primera clase, se encontraba un hombre multimillonario. Vivía una vida de lujos, pero su esposa e hijo decidieron irse de la casa. Ahora, solo y sin familia, decide escapar de su vida un tiempo y compra un boleto a Australia. Le sirven champaña, se sienta y se relaja. La azafata entonces empieza con los anuncios publicitarios. ¿Quién es el hombre más feliz de este avión? Dice. Todos los pasajeros miraron al hombre rico en primera clase. ¿Y quién es el hombre más triste de este avión? Preguntó la azafata. Todos miraron hacia el baño. ¿Dónde estaba David? Sin embargo, ¿quién en realidad es el hombre más feliz de este abuelo? David. Aunque está en el baño, está feliz. ¿Y quién es el hombre más triste de este avión? El hombre de primera clase. Sin una relación con su familia y solo, la vida es muy triste. ¿Qué distingue a David de este otro hombre? El destino. Mientras que el hombre de primera clase puede estar disfrutando de un viaje cómodo, momentáneo, él sabe que va a aterrizar en una vida de miseria. David, sin embargo, aunque está pasando el vuelo en el baño, sabe que en pocas horas lo espera un gran destino. El rabino concluyó la historia diciendo que lo mismo ocurre con la vida. Todos estamos en un avión, que nos recogió en el hospital como un bebé y nos dejará después de 120 años. Mientras que algunas personas pueden llegar a sentarse en primera clase, otras viajarán en la última. Incluso algunos se sentarán en el baño. Pero eso no es lo que hace la verdadera diferencia. Lo que determina la felicidad en la vida es hacia dónde vas, es tu destino. Este es el mensaje de Sukkot. En esta festividad se nos pide salir de nuestras casas cómodas y vivir por siete días en unas cabañas con techo de ramas y ser felices. ¿Pero cómo podemos ser felices ahí? Ahora entendemos que es posible, ya que la felicidad no depende de lo cómodo que sea tu viaje en este mundo, sino que de tu destino. La felicidad es un profundo estado que sentimos cuando nos movemos hacia una meta y cuando sentimos que tenemos un propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!